Buenas, hoy tenemos en nuestro Tea Time una variedad de té japonés muy conocida, Kukicha. El té japonés Kukicha se obtiene de los tallos del té sobrante a la hora de elaborar el té mancha. En este caso concreto, los tallos de un tamaño medio aún conservan parte de la hoja y está ligeramente aderezado con algunas hojas sueltas. Vamos a preparar la infusión utilizando un kaiwan típico. Para este Kukicha utilizaremos 3 gramos de té, para luego vertir agua a unos 70-80 grados y dejaremos que se haga la infusión durante un par de minutos, para evitar que salga demasiado amarga. Al hacer la infusión, los tallos con un resto de hojas se hunden en el fondo, mientras que los palos desnudos se quedan flotando. El color de la infusión es de un amarillo pálido y ha salido limpia al tener cuidado con el tiempo de infusión y la temperatura del agua. El sabor es un poco más fuerte que otras variedades japonesas como el Sencha o el Pancha. Es más fuerte en lo que al sabor amargo se refiere sin tener los matices a hierba debido a la falta de hoja. Igualmente, aguanta sin problemas el ir rellenando el kaiwan con agua durante varias veces. En resumen, este Kukicha japonés es un buen té con una personalidad propia marcada por su método de elaboración. Buena opción para refrescar la boca después de la comida o el desayuno, dado ese ligero toque amargo típico del té verde. Bien, eso es todo por hoy. Suscríbete a nuestro canal en Youtube para estar al día de nuestras novedades. Igualmente, estamos a tu disposición en nuestra tienda de té en Barcelona, así como en nuestra tienda online y en nuestro blog. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.